Mateo, ¿cuál es el pelo? Muy bien, ¿y la boca? ¿Y los dientes? Muéstrame los dientes, eso, ¿y los ojitos? Eso, ¿y la nariz? ¿Cuál es la nariz? Mateo, ¿pero se entretene con el computador? Mateo, ¿la nariz? ¿Cuál es la nariz? ¿Cuál es la nariz? Ahí sí ¿Y la oreja? ¿La oreja? ¡Muy bien! ¿Y la lengua? ¿Cuál es la lengua? ¿La lengua que está en la boca? Eso, lindo ¿Y las manitos? ¿Las manos? Esas son las manos ¿Y los pies? ¿Cuáles son los pies? ¿Qué corta, por favor? Ya, ¿vamos a jugar en el computador? Oye, ¿y cómo es la jirafa? Mateo, ¿cómo es la jirafa? ¿Cómo es el león? ¿Y cómo es el perro? ¿Cómo es el perro? ¿Y el pato? ¿Y el chancho? ¿Cómo es el chanchito? ¿Cómo es el chanchito? Estefany Roby Rotten ¿Y Spartacus? Eh, muy bien Oye, Mateo, ¿y cómo es el chanchito? Muy bien ¿Y cómo me enjuago los dientes? ¿Y así cómo se enjuaga la boca? Toma, aire ¿Qué más le falta? Esto es para el pata y para todos, para que vean Para ti después, cuando seas grande ¿Qué más le falta? No me acuerdo qué más sabes Un beso Un beso Ah, la mirada Ah, ya Haz la mirada Aquí Mateo, la mirada Mateo Mateo Mírame Eh ¿Cuál es la mirada? Uuuh Ja, ja, ja Ya Un chao Diga chao 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 Un beso Lindo Uuuuuh